hola para todos cómo están bienvenidos a este canal bienvenidos a todos cómo están pasando gente bueno realmente brutal brutal guías of war es de ahí terminó el evento de xbox con todo gente fue brutal brutal y bueno algunos detalles de juego que se han estado hablando y bueno y también bueno que a la gente va a encantar le va a fascinar es impresionante este juego me encantó que volvieran a esas a las raíces que van a volver así que bueno creo que todos estamos viendo eso obviamente mucha gente estaba pidiendo guiar su voz 6 bueno en el estudio de coalición hablaron sobre bueno que no se van a olvidar o sea no van a dejar la saga muerta en día en favor 5 sino que bueno van a seguir trabajando en guiar los voces para seguir ampliando se pero bueno quisieron traer esta precuela para volver a sus orígenes y bueno y creo que es algo que no necesitaba la saga o sea algo más nuevo más fresco y eso está pero muy pero muy bueno realmente aparte que se ve brutal gráficamente está a otro nivel este de así que bueno van a volver al día de ese que está impresionante gente y bueno creo que es algo muy muy importante y bueno también hablaron que van a volver a los orígenes y al horror y el horror o sea va a ser muy pero muy importante dentro del juego así que bueno eso es algo muy bueno también es importante bueno todos sabemos cómo es la saga y guías o word para los usuarios de xbox para nosotros la amamos con todos con todo y bueno será un viaje a eso al inicio del popular franquicia y bueno y no sólo será un regreso en la línea del tiempo sino que también tendrá la esencia misma de la saga pues la nueva entrega tendrá un detalle que fascinará a los amantes la trilogía original y de acuerdo con nicolás francés el director de la marca y maxer si director creativo de que a su word es de ahí apostará por las raíces y ofrecerá mucha acción lo interesante es que también retomará ciertos elementos de horror que conquistaron a muchos jugadores en el pasado algo brutal 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 pero es algo que todos queríamos creo así que bueno yo estoy recontra feliz realmente no sé qué piensan ustedes gente pero bueno y bueno desde la perspectiva de los desarrolladores muchos jugadores experimentaron una sensación de horror al jugar los primeros títulos de la saga si eso es muy cierto y bueno quieren recuperar dicho elemento en gerson word de ahí así que se apegarán a la esencia de la trilogía original francés y celci comentaron que el horror será importante pues después de todo contarán lo ocurrido en un momento terrible como en el día de la emergencia y añadieron que narrarán la historia de forma íntima sin abandonar aspecto como la ciencia ficción obvio y toda la acción característica de la ip así que bueno esperamos algo pero brutal para nosotros es como una historia hipotética que pasaría si en el suelo se abriera y saliera el monstruo dijo bueno si está ambientado en otro planeta ficticio pero hay reacciones e historias muy humana que podemos contar para hacer eso necesitamos ser capaces de contar una historia que parezca una historia de terror afirma cerci para crear guías of war de y su concepto general los desarrolladores pensaron en lo que los jugadores sentían al momento de disfrutar la trilogía original e incluso guías of war 4 y de esta forma llegaron a la conclusión de que el título debía ser oscuro y con toque de horror cuando la gente te cuenta de que recuerdan haber jugado las cosas que les llamaron la atención los sentimientos gran parte se trata de esos momentos oscuro casi terrorífico y aterradores añadió cerci eso es muy cierto este juego tenía ese toque de terror que estaba impresionante y bueno aparte la ciencia ficción y todo bueno es algo que van a volver a eso porque ya cuando el 4 bien pero ya con el 5 ya como que terminaron haciendo una historia más tirando aún no sea aún con dos guardas y medio medio no sé no voy a decir un nombre malo pero bueno se tiraron más haciendo un juego más amistoso y bueno cuando realmente el juego necesita otra cosa y bueno eso es un día software o sea todo es un juego familiar entiendo que también quisiera que es capaz que quisieron atrapar a nuevo público y bueno pero bueno a veces eso a veces no te resulta bueno porque quizás atrapas buen nuevo público pero se te van los los que realmente son amantes del juego entonces bueno es mejor seguir por esa rama y bueno y listo por su parte france destacó que los toques de horror de la nueva entrega de brillarán gracias a la tecnología desde coalición y bueno y al potencial de un real en ya en 5 como ya todos lo sabemos con hellblade 2 que ha sido brutal realmente y bueno y destacó la presentación que tuvieron los locos en el tráiler de revelación y considera que se veían increíbles aterra increíblemente aterradores por medio de un real en 5 ahora podemos mostrar a los locos con una fidelidad visual que es creíble como criatura aterradora del subsuelo bueno ya me quiero no me quiero ni imaginar lo que va a ser eso y así como viste en el tráiler realmente estamos aprovechando esas vibras de terror como los fans las recuerdan con curso francés bueno ya lo imaginamos va a tener esa ese toque bueno realismo o sea vosotros vamos a estar viendo los enemigos y vamos a pensar que son así realmente o sea le va a dar una bueno como vimos en en hellblade 2 a los enemigos estaban brutales lo que veíamos ahí la captura de movimiento el combate todo así que no me quiero imaginar aparte de coalición con un real en shine son los putos amos o sea saben trabajarlo así que bueno gente yo la verdad que me espero algo pero brutal brutal de este juego y bueno no sé qué opinan ustedes bueno la verdad que está impresionante impresionante realmente me encanta me encanta que vuelvan a sus orígenes a todo lo que es terror a todo lo que es el horror y bueno la ciencia ficción que tiene detrás obviamente y bueno todo eso está muy bueno como ya había dicho en el 5 fue muy bueno pero le quedó muy familístico o sea obviamente tiene acciones de acción y todo pero quedó muy familístico en el título quizás si querían atrapar nuevo público pero no les resultó y bueno obviamente que van a volver a los orígenes y aparte tan tampoco es que van a dejar guía software 5 hasta ahí estancados sino que bueno van a seguir trabajando en un 6 pero bueno anda a saber qué es lo que quieren hacer obviamente que con esta precuela el 6 lo van a traer que sea más potente con volviendo esos toques de terror de horror y bueno todo eso que es en la esencia de guías y no un juego muy familístico así que bueno no sé qué piensan ustedes gente pero esto es brutal realmente yo estoy pero muy muy feliz y bueno creo que ha sido del evento el cierre el mejor cierre que pudimos tener en el evento de xbox así que bueno realmente súper feliz bueno me deja en los comentarios si realmente ustedes les gusta está esto que está diciendo cuál de coalición que van a ganar así que bueno esto es todo saludos para todos no se olviden dejarla y suscribirse como siempre gente hasta pronto chau